Situación bastante tensa, que esperamos sea llevada bien para todos. Y a continuación, tras una inspección a medidores de agua en el centro de Huancayo, se encontraron serias irregularidades, como la presencia de basura, fugas, válvulas rotas o malogradas e instalaciones clandestinas. Uno de los casos más resaltantes fue el gobierno regional, en donde cuyo medidor se encontraba malogrado. Desde temprano, se empezó a inspeccionar las tapas donde están instalados los medidores de agua, encontrando serias deficiencias en las instalaciones, desde fugas, tubos rotos, válvulas malogradas, basura dentro de las cajas y conexiones dobles. Más del 30% de viviendas, instituciones y centros comerciales que están en la céntrica calle Real no cuentan con medidores de agua. Esta respuesta se anunció después de que el personal del Sedán Huancayo realizara la inspección de los bosones de agua, encontrando serias irregularidades para el consumo. La inspección también se realizó a las instituciones más representativas de nuestra ciudad. El gobierno regional, por ejemplo, tenía un medidor antiguo malogrado. Sin embargo, dicho edificio tiene el servicio. También un conocido supermercado no contaba con medidor. Por su parte, el gerente del Sedán Huancayo, Luis Pérez Peralta, refirió que es un claro o mal ejemplo que las propias instituciones que representan a la ciudad no cuenten con instalaciones para el cuidado del agua, como el gobierno regional, tiendas comerciales, la estación de bomberos, que al parecer estaría abasteciendo agua a negocios sin un medidor respectivo. De que no están las instituciones públicas cumpliendo. En el caso del gobierno regional, se paga por 300 metros cúbicos de agua, mientras que la municipalidad está bordeando los 600 metros cúbicos de agua y estamos corroborando que su medidor está operativo. Entonces, igual, hemos ido a la compañía de bomberos, los señores no pagan el agua, están exonerados, sin embargo, al costadito funcionan establecimientos. Hay juguerías, hay una cevichería y lamentablemente no pagan el agua potable. A pesar que ya se realizó la inspección a los locales en reiteradas veces, los propietarios vuelven a instalar sus conexiones ilegalmente, sin las medidas necesarias, porque varias instalaciones clandestinas estaban con fugas en los tubos. 51 inspecciones inopinadas a los establecimientos, verificando los medidores, de los cuales hemos podido establecer que 26 conexiones tienen sus respectivos medidores y 25 no tienen. ¿Qué significa eso? Que aproximadamente el 25% de los establecimientos en nuestra ciudad no cuentan con medidor. Otro de los problemas que preocupa a Sedam son las instalaciones antiguas que están en toda la ciudad. Actualmente estos tubos y conexiones tienen más de 40 años de antigüedad y todas las tuberías son de metal. El problema de estas conexiones estarían oxidándose por el constante fluido del agua. Entre tanto, Sedam notificará a los propietarios para que regularicen sus instalaciones, si no las cajas de agua serían clausuradas. Aquellos que son irresponsables, obviamente se les va a incrementar en el pago. Hay establecimientos que pagan 30 soles, 40 soles, 50 soles, 100 soles. En algunos de los casos pueden ayudarles a ahorrar y en algunos pues tienen que pagar lo que consumen, básicamente.